El famoso portal Tizzy Candler acaba de nominarlos nada menos que como candidatos al Rostro Más Bello 2022. Hola Majito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. Hola Rondón, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, feliz de verdad. Bueno, ahí está para que vean, pues ahí el jurado sí ha visto a mi veto y miren en qué puesto lo ha puesto. Y ahí ustedes lo han dejado al final al último tiempo. Ay, chiquita, no digas. Ay, pero porque, amiga, una pregunta, ¿cuánto cuesta estar en ese concurso? Porque yo también quiero estar. No, Tula, no, no. No sé. No, así pagues no vas a estar, Tula, no. No sé, de verdad, es que lo que estás hasta decir es como en su boca. El jurado no se deja ni estar con los seguidores ni por nada, pero de otro lado del mundo. Ah, amiga, no, pero tú eres hermosa, tú eres hermosa y definitivamente tenías que estar uno de los rostros más hermosos del mundo, Maju. Así es, Ivana, porque estás compitiendo con otras celebridades. ¿Sí? No, vamos a ver cómo va subiendo esa votación y vamos a ver con quiénes compites. A ver. La vida te da revancha si eso lo saben bien Ivana Iturbe y Beto Da Silva, que tras no haberse llevado el título de pareja de portada en En Boca de Todos, el famoso portal Tizzy Candler acaba de nominarlos nada menos que como candidatos al rostro más bello 2022. Así como lo escucha, Beto e Ivana han sido considerados en la lista de la búsqueda de los 100 rostros más bellos del mundo de este año, peleando el título con importantes celebridades de Hollywood como Emma Watson, Ariana Grande, Eiza González o Kristen Stewart, nada menos. Y Beto tampoco la tiene fácil porque en su terna encontramos a churros como Saguefro, Maluma, Cristiano Ronaldo o Chris Hemsworth. Hasta el momento Ivana Iturbe ha logrado sumar 36.333 votos y a solo horas de haber sido nominado su esposo Beto Da Silva ya tenía más de 3.000. Así que si usted quiere apoyar a esta parejita de bonitos, ingrese a Instagram, busque la página de Tizzy Candler, ubique la foto de Ivana y Beto, denle like, etiquete su voto y quién sabe pronto estaremos frente a dos de los rostros más bellos del mundo. Estás votada criatura de Dios, con razón está soberbia me Ivana y te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta, ¿tú me estás diciendo que tu Beto está siempre más pepón que Maluma con quien va a competir? ¿Eso me estás diciendo? Mira, por favor, mi Beto es más pepón que cualquiera. El amor es ciego, el amor es ciego, chicas. Claro, Ivana, voy a hacer un pedido a nivel nacional, que ingresen ahí a la página de los 100 rostros más bellos del 2022 y que voten por ti, que te pongan likes a ti y a Beto, pero eso sí, lo que quiero presentar a continuación es quienes compiten contigo, porque también son unas bellas, vamos con la primera, celebridad. A ver, a ver, primera celebridad internacional, Ariana Grau. Un artista, cantante, importante, con millones de seguidores también en las redes sociales. Sí, Ivana es maldita, Ivana es maldita. No, y hermosa, es hermosa, Ariana. Sí, pero tú le ganas, tú le ganas. Ay, Rondón, gracias, gracias, tú estás vendiendo el producto peruano, está bien, amor. Eso es, amor. Sí, qué bárbaro. Mira, con Taylor Swift, bueno, ella es rubia, no, otro tono de cabello, ojos claros. Pero la autora, actriz. Sí, también le ganas, también le ganas, mi amor. Sí, estoy convencida. Bueno, Scarlett Johansson, y actriz también, preciosa, mírala, posando. Todos tienen millones de seguidores, imagínate, competir con ellos no debe ser nada, nada fácil. Ya, con esa no sé, con ella no sé, pero yo creo que ahí sí están más o menos a la par, ahí están a la par, sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que... Gracias, Rondón, gracias. Vamos, vamos. Ellas son algunas de las que compiten con Ivana, pero Beto Da Silva también tiene su competencia, sus rivales y queremos conocerlos. Bueno, ahí no opino mejor, no opino con lo de Beto. Bueno, empezamos con... Qué malo. Tom Cruise. No sé, es muy chulo, con Tom Cruise, o sea, bueno. Ah, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Beto tiene... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bueno, Cristiano Ronaldo. Beto me parece más guapo, pero vamos a ver qué pasa. No, pero Cristiano Ronaldo creo que tiene la mayor cantidad de seguidores en el mundo, algo así, ¿ah? Maluma, pues, olvídate. Mi papi Juancho. Y por seguidores tal vez. Mi papi Juancho. ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué? Papi Juancho, sí es. Papi Juancho. ¿Qué majo va a ir a su concierto? Increíble. ¿Quién es ese? ¿Quién diablos es Zac Efron? Disculpen mi ignorancia. ¿Cómo que quién es diablos? Me quedé en Nino Bravo. Me quedé en Nino Bravo. ¿Quién es Zac Efron? No, de High School Music al Rondón, por favor. ¿Zac Efron puede ser? Actor, ¿no? Actor. Pero bueno, definitivamente la terna está difícil, ¿ah? La terna está difícil, pero mi Ivana no es imposible, mi amor. Así que la gente tiene que ir a apoyar. Vamos a dar like para que nuestra Ivana y su esposito Beto puedan ganar. Porque además hay que ver. KTO Qué majo. 2 2 Gracias por ver el video.